¿Cuál es la intensidad del primer cuarto? Estamos tratando de mejorar cada año, esa es la idea. Mira, no hay egoísmo, todos estamos rotando el balón, el que está caliente va a topar la pelota. Un equipo que hay mucha armonía, gracias a Dios, y estamos tratando de hacer lo que se nos indica en el tiempo muerto. Tenemos que trabajar fuerte en la defensa, estamos cometiendo pequeños errores que nos están haciendo daño, pero creo que estamos bien, no nos podemos confiar en un torneo corto, pero tenemos juegos muy consecutivos. Por ejemplo, mañana tenemos que mantener el pie en la fresca y tenemos que tratar de hacer lo que tenemos que hacer.